Bueno, estamos con muchos procesos al tiempo, hay un tema muy importante y son todos los cursos que estamos lanzando para apropiación digital. Mañana en el punto Vive Lab de la Comuna 7, taller de emprendimiento femenino con herramientas digitales y un taller de seguridad básica para los móviles. Va a ser mañana y pasado mañana ese taller y la semana entrante en el punto del Centro de Convivencia Ciudadana vamos a salir con el programa de 198 horas que se llama Mi Llave Digital. Al mismo tiempo estamos lanzando este tema de los subsidios 1 y 2 que es un proyecto del Ministerio Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones que lo está operando en Barranca Bermeja el operador. Claro, todos los que tengan, todas las personas, Strato 1 y 2 tienen derecho al subsidio, pero ojo, muy importante, si el operador no tiene redes en ese sector donde están, no es que no se les quiera el subsidio, es que no hay redes. Entonces ahí sí ya quedamos, digamos, sin posibilidad de acción. Importante que vayan a los cuatro puntos de claro aquí en la ciudad que están ahí en las fanpage, presentan su fotocopia a la cédula, presentan el recibo de agua o luz, presentan una declaración juramentada, bueno, de agua o luz donde diga que es el Trato 1 y 2, una declaración juramentada que no han tenido servicio de internet los últimos seis meses y obligatoriamente les tienen que dar estos subsidios por dos años. Gracias. 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 Gracias.